En México bajan las cifras de fallecidos por COVID-19. En las últimas 24 horas se reportaron 48 nuevas víctimas. La cifra más baja desde el mes de abril de 2020. Solo 48 fallecidos en 24 horas en México por COVID-19. Es la cifra más baja de muertes registrada en el país azteca desde abril del 2020 que comenzó la pandemia. Sin embargo, la Secretaría de Salud en México informó que en el último día se registraron 703 nuevos contagios. A pesar de haber registrado la cifra más baja de muertes en un día, México es el cuarto país en el mundo con más decesos por COVID-19 por detrás de Estados Unidos, Brasil e India. Sin embargo, las cifras reales de personas fallecidas es mucho mayor. Así lo reconoció el gobierno mexicano con casi 333.000 muertes. Esto después de revisar las actas de defunción. Para Eurolatina Televisión, Raquel Sanz.